Bueno, este es el nuevo proyecto que estoy realizando, en este espacio vamos a realizar un pequeño aparta estudio, vamos a poner puerta ventana en este frente, en esta pared va a quedar una puerta ventana, vamos a, bastante angosto pero es bastante largo, vamos a hacer una división en este punto para dar la independencia a este pequeño aparta estudio, vamos a terminar de techar la parte trasera y aquí vamos a construir lo que es un baño, una cocina, un pequeño aparta estudio, lo vamos a ir viendo, esta es como la presentación del proyecto, ahí se los voy a ir enseñando, vamos viendo que se va aprendiendo de todo esto, fíjense, es muy pequeño, tiene 2 metros con 10 de ancho por aproximadamente 8 metros 90, casi los 9 metros de profundidad en este espacio, vamos a hacer un pequeño aparta estudio para una persona, independiente, entonces aquí vamos a hacer todo lo que es la parte de plomería, toda la parte de electricidad, revoques, como siempre recomiendo picar las paredes, la recomendación no es tanto picar, ojalá pudiéramos pelarlas completamente con un disco diamantado y así vamos a tener una calidad mucho más óptima, en este caso la casa es habitada y la cantidad de polvo que genera una pulidora es impresionante, entonces en este caso nos toca hacerlo de esta manera, luego se van a picar todas estas grietas para destapar lo que es la parte del cemento y darle mayor adherencia a lo que son los revoques, no es el 100% de calidad como debería, pero como les digo la casa se encuentra habitada y pues la idea de la pulidora está un poco descartada en este caso, la cantidad de polvo es impresionante, entonces por ahora vamos en este proceso, con esto les presento el proyecto, ya les iré mostrando los avances, bueno aquí vamos con lo que es el agua potable, picado de paredes, en este momento este tipo de grietas que se hacen tan grandes es para poder incrustar los nuevos muros, es muy muy importante que los muros que se hagan nuevos queden incrustados en las paredes, por ejemplo, sobre esa pequeña viga va a ir un muro, ahí pueden ver los agujeros en la pared para incrustar el nuevo muro, pues en esto vamos, aquí está lo que es la parte de electricidad, para enterrarlos, poner los tubos de electricidad por dentro de las paredes, en esto va más o menos el proceso, les iré mostrando digamos como los avances, la manera como se revoca, como yo revoco y la metodología que uso, bueno aquí vamos con lo que es la parte del proyecto, les quiero mostrar como los avances, ya se construyó lo que es la parte del baño, ya se techó, se terminó lo que es la parte del techo, en este momento se está revocando lo que es el baño, importantísimo para los revoques siempre hacerlos con guía, ahí pueden ver las guías de arriba a abajo, en unas partes les dicen puntos, en otras partes les dicen maestras, entonces es fundamental trabajar siempre con estas reglas, con esas guías que se hacen del mismo revoque, de arriba abajo totalmente a plomo, sobre todo para que la cerámica quede mucho mejor, claro está que hay personas que lo hacen sin esas reglas y aparentemente les queda muy bien, pero definitivamente las guías son fundamentales, bueno mire acá les muestro como se hacen, se hace un punto arriba, aquí lo ven ustedes, aquí está ese pequeño punto allá de mortero y otro punto abajo, esos dos puntos con la plomada se adelgazan hasta que estén exactamente a plomo uno con el otro y luego se rellena y eso sería la maestra, pues a grandes rasgos eso es como lo que se hace, bueno está la parte de la cocina, ya está techado, estoy instalando lo que es la parte de la tubería sanitaria, tubería de agua potable, estoy haciendo lo que es la parte de electricidad, este es más o menos el avance que llevo hasta el momento en la obra, ya se abrió la puerta del frente, ahí pueden ver, todavía no ha abierto la ventana pero ya está revocado la gran mayoría, entonces ahí va el proceso, les iré mostrando, bueno aquí les voy a mostrar en lo que va el avance de la obra, ya tengo casi el 90% revocado, pues el baño ya está construido, ya está todo terminado hasta donde debe quedar, ya comencé con lo que es la parte de la pegada de cerámica en el baño, ahí lo pueden ver, ahí está, como ya les he explicado en otros videos, siempre ubico una regla en la parte de abajo y comienzo desde la regla hacia arriba, lo ideal, el nicho pues está todo con empate a 45 grados, ahí ya se emboquillará después, se cortan todas las piezas a 45 grados, pues todavía falta limpieza, emboquillar y terminar lo que es la parte del baño, pero más o menos eso es lo que corresponde al baño, en esto vamos, esta es la parte de la cocina, ya está totalmente revocada, en este momento estoy generando las pendientes del piso de la cocina, va a tener un sifón, lo que quiere decir que el agua debe desembocar en ese punto, esta parte que le llamamos cocina también va a funcionar de patio, por esa razón tiene una teja transparente, la idea es que este pequeño espacio sea también lo que es la parte del patio, aquí va a tener lo que es lavadora, pues el lavadero, platero y lo que es la parte como de la nevera, bueno en este momento no está formadita, pero pues ya en eso pues vamos, ahí está, les quería mostrar el avance, ya les iré mostrando cada vez que avance un poco más, voy a ir mostrando un poco, esta parte no la teníamos grabada en la primera parte, como se da cuenta es una pequeña división a media altura, es para dividir, aquí ya es la calle, ahí está, es como para dividir el pequeño espacio del escritorio, vamos a tener el escritorio, una división y lo que es la parte como de la cama, en esta parte va a quedar ubicada la cama, es muy muy pequeñito, apenas tiene 2 metros con 10 de ancho, entonces pues tratamos de hacer lo mejor que podemos en ese espacio, les iré mostrando, bueno aquí vamos con lo que es el avance de la obra, ya tengo elaborado lo que es gran parte de los pisos, me faltan guardaescobas, terminar pues como ciertos detalles, terminar la parte del sanitario, lo que es el plato de la ducha ya está terminado, siempre acostumbro emboquillar o lechar el plato de la ducha contra los bordes de las paredes, absolutamente todo, antes de poner la última pieza de cerámica de la pared, de esa manera me aseguro que el plato de la ducha queda bastante sellado, que no se me salga el agua, bueno ya está todo emboquillado, lo que es la parte pues del, lo que tengo pegado de cerámica en el baño, me falta la última hilera y lo que es la parte del piso, esta es la parte de la cocina, ya lo tengo con guardaescobas, ya está terminado pues lo que se va a hacer, lo que corresponde a la cerámica que va a tener la parte de la cocina, pues por aquí me hace falta poner lo que es la parte de la rejilla, no la he instalado, esa me falta instalar, y pues como les digo lo que es la parte de la cerámica ya quedó lista, en esta zona pues faltaría lo que es la parte de limpieza y la parte de emboquillado, eso sería más o menos una cocina terminada, luego cuando tenga todo limpio, terminado les voy a mostrar, pero en esto más o menos va el proceso, aquí está pues todo lo que es la parte de la cerámica de lo que es el salón de la habitación y la parte de la salida, ahí ya pueden ver, a ver si se ve bien, ahí está, siempre trato pues de que quede lo más parejo posible, bueno aquí vamos con el adelanto del día de hoy, he estado emboquillando pisos, hemos estado terminando, haciendo pues este tipo de terminaciones, terminando el piso de lo que es el sanitario, en un video ya les expliqué como realizar agujeros en la cerámica, pero básicamente aplica como para agujeros pequeños, vamos a adelgazar la cerámica, en este caso es un agujero bastante grande, con una pulidora se abre un hueco lo suficientemente grande como para que las pinzas quepan y se va quebrando, es muy fácil realmente, hay un video que ya lo tengo en el canal para que tengan una idea de como yo realizo los agujeros, aquí vamos con esto, en las esquinas le puse en este caso perfil de aluminio, es como un protector esquinero para escaleras, fíjense, es esto, es como una especie de protector para una escaparela, para las escaleras se deja pues a ras totalmente parejo con la cerámica, que no nos quede sobresalto para que las personas no se tropiecen, para que al barrer no se quede el polvo atrancado en ese pedacito, pues en eso va más o menos el proceso, les iré mostrando cada adelanto hasta tener el proyecto completado, bueno aquí ya comenzamos con lo que es la parte de la instalada de guardascobas, tengo un video en el canal que les puede mostrar un poco la manera como yo los instalo, como siempre pues las las recomendaciones son instalarlo lo mejor posible, utilizar siempre nivel, siempre conservar la línea recta, no perder la alineación, también es muy importante que veo que algunas personas no lo hacen, sus razones tendrán siempre colocar el espaciador por la parte de abajo del guardascoba, retirarlo un poco del piso para que permita la entrada de boquilla porque muchas personas lo dejan totalmente a ras del piso y la cantidad de boquilla, el material que entra es muy poquito, demasiado poco, entonces y se tiende a levantar con mucha facilidad, a salirse esa pequeña línea de material que le entra por debajo, entonces como siempre pues lo mejor es tratar de ponerle siempre el espaciador, es lo que se hace, es entra a la boquilla perfectamente y queda un trabajo bastante prolijo, siempre tratando pues como les digo de cuidar la alineación, los detalles, que el guardascoba nos quede siempre a ras uno con el otro, en este caso es un guardascoba cortado artesanalmente con la máquina, entonces medirlo muy bien, tomarse el tiempo para que todo quede muy bien, por la parte de arriba no se le está poniendo terminación, el cliente no lo quiso así, entonces se termina con estuco y pintura la parte de arriba, no se ve mal, se ve bastante bien, siempre solucionando como, pues como los pequeños detalles, manteniendo el trabajo digamos que lo más prolijo posible, ser muy crítico de lo que uno hace, entonces lo ideal como siempre es que el pegamento pues se esparza bien, que no porque es un guardascoba lo vamos a pegar de cualquiera manera, entonces siempre tomarse el tiempo de que las cosas queden muy bien, revisar siempre todos los detalles, si algo hay que corregirlo, hay que retirarlo, es preferible tomarse el tiempo para retirarlo, otra recomendación que quiero hacer es en el caso de realizar estucos, darle el tiempo necesario para que seque el cemento, que es aproximadamente un mes, a menos que utilicen acelerantes, pero los revoques, los morteros tienden a demorarse en un mes, 28 días a 30 días en terminar de secar, no apliquen el estuco antes de ese tiempo porque se les va a echar a perder, el estuco se transparenta, se amarillenta, se ve bastante feo y la pared suele agrietarse, entonces hay que tener cuidado con eso, conocimiento con respecto al cemento, aquí nuestra construcción es pesada, es ladrillo, arena y cemento en Colombia, la construcción liviana no predomina mucho, aunque ya está ganando algo de terreno, pero no es el caso, entonces conocer el material. Esta es la terminación de la parte estudio, en el que hemos estado trabajando todo este mes, aquí tenemos lo que se hizo, tenemos lo que es la parte de pisos, se terminó estuco, pintura, aquí tenemos lo que es la parte del sanitario, ahí está, quedando, aquí tenemos lo que es la parte del nicho, aquí pues casi no se usa o no se conoce mucho, pero así más o menos nos quedaría lo que es la parte del baño, este correspondería a un trabajo terminado, de acuerdo a la manera como yo los hago, y pues con la capacidad que tengo de realizar en este momento, este tipo de trabajos, esta correspondería entonces a la parte de la cocina, es pues muy pequeñito, pero realmente es que el espacio es bastante pequeño, es un espacio rectangular de 2 metros con 10 por 8 metros 90, bastante, bastante, bastante pequeñito, entonces la idea es que en este salón de acá va a quedar algo así como la habitación y el escritorio al frente, básicamente esta sería como las terminaciones que hago, como les digo, como les digo pues esta es la parte de la cocina, funciona como cocina patio, ahí está, eso sería supremamente pequeñito, ese sería como el espacio para una estufa de mesa o para la nevera, espacios para la lavadora, y básicamente la idea es que la zona de ropas quede en la parte de arriba contra el techo, que el calor acá es bastante fuerte, entonces como les digo es un apartamento supremamente pequeño, pero se ve supremamente bonito, las paredes cuentan con lo que es la parte de estuque y pintura, ahí la pueden ver, estos son los revoques que se suelen hacer pues que lo más línea recta posible, lo mismo pasa con los guarda escobas, los pisos, lo más derecho posibles, de pronto sin generar resaltos, entonces eso es muy importante, tratar siempre de de conservar la buena calidad en esto, este tipo de trabajos es de mucha maña, con cuidado, no es a las carreras, hay que tomárselo como muy en serio todos los detalles, pues esto básicamente sería, ya con esto concluiríamos lo que es una mano de obra, de un apartamento terminado. Música 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 Música